...y esas jornadas culturales del 28F, de la Asociación 28F, que como todos los años se llevan a cabo contando con la colaboración del área de cultura y este año no podía ser de otra forma que no fuese así. Una programación muy amplia, una programación muy trabajada por parte de la Asociación 28F, con esa variedad que siempre les caracteriza a ellos. Dentro de la programación podemos contar con entrevistas, con actuaciones flamencas, con exposiciones, con una variedad muy grande. Esa programación que, por supuesto, prefiero que lo expliquen ellos y que, además, nos digan en qué va a consistir toda esa programación. Como sabéis, empezará el jueves 16 y terminará el 28 de febrero con esa última actividad que ahora nos contarán. Y, sin más, agradecer muchísimo el trabajo que desarrolla la Asociación 28F dentro de Linares a nivel cultural, a nivel de voluntariado, todo aquello que nos aporta y que sus resultados y sus frutos se van viendo por todo el tiempo que llevan desarrollando su labor. Y eso es una muestra de que lo están haciendo bastante bien. Y, sin más, doy paso a Julio, que nos explique un poquito en qué va a consistir esa programación. Por supuesto, la gratitud ampliada al Ayuntamiento de Linares, a través de la Consejería de Cultura y Turismo, en la persona de Seila. A la directora, a la UNED, cuya directora María Luisa nos acompaña en la mañana de hoy. A Ángel Solana, a Marcos Cruz, a la obra social de la Caixa, al conjunto arqueológico de Gástulo, a Marcelo Castro al frente. A nuestros voluntarios, que también, entre todos, han hecho posible que alumblemos esta edición número 25 de las Jornadas Culturales en el Día de Andalucía. Vamos a empezar, como apuntaba Seila, el día 18 de jueves, en el patio de cristales del Pósito, con la inauguración propiamente de las 25 jornadas y también con la inauguración de la exposición de cerámica El Camino del Aceite. Son una serie de piezas en cerámica que recorren todo el proceso del aceite de oliva y que nos encantó cuando la vimos en una cerámica de baile y, naturalmente, nos apuntamos a conseguir traérnosla para estar aquí. Luego, hemos introducido dos aspectos sociosindicalistas, por nombrarlo de alguna manera. El primero de ellos es el viernes 17, también en el Pósito, a las 7 de la tarde. Con algo que hemos llamado charla-entrevista, para que no sea una charla todo plan rollo y la gente aguante si quiere o se vaya. Y, para evitarlo, lo vamos a hacer en plan de entrevista al personaje. Este primer personaje, el día 17, es Jándido Méndez Rodríguez, que, como sabéis, fue secretario general de UGT del 94 al 2013. Persona experimentada, seguradamente conocedor de la situación social y política por la que atraviesa el país. Y va a ser entrevistado por Jesús Fernández, nuestro vicepresidente, por Rocío López, periodista de la cadena SED, y por Julio Ruiz, periodista colaborador también de la cadena SED. Para no aburrir demasiado, haremos un par de entreactos con cantes de Antonio Padilla, Salvador Fernández y la guitarra de Pedro Moreno. El 18 nos vamos a tomar el fresco al yacimiento arqueológico de Castro, dirigido por Marcelo Castro, a primera hora, a las 10 de la mañana, para a las 12 retomar la visita a lo que hay en sí el Museo Arqueológico. El desplazamiento lo tendrá que hacer cada uno por su cuenta, como buenamente pueda. Repetimos personajes el día 24, también en el auditorio y también a las 7 de la tarde. El mismo esquema, charla-entrevista, pasado, presente y futuro de nuestra sociedad, en esta ocasión con Antonio Gutiérrez Vergara, que, como recordarán, fue secretario general de Comisiones Obreras del 87 al 2000. Incluso diputados en el Congreso de los diputados, no afileados al PSOE, pero en las listas del PSOE. En esta ocasión lo vamos a entrevistar yo mismo y Jesús Fernández y Julio Ruiz, que repite. Y también repite en actuación los flamencos. El acto central, por así decirlo, no es que los demás no tengan importancia, que la tienen, evidentemente, es el día 28, que es el día de Andalucía, donde nos juntamos para celebrar el día de nuestra comunidad. Yo he estado buscándoles adjetivos, mucho, al Valer Nacional de Linares, a Marcos Cruz Ángel Sulana y a sus bailarinas, y no he encontrado el adjetivo adecuado. No sé si es que son amables, son solidarios. Al final me he decidido por decir que son amigos. Entonces, como son amigos, el día 28 de febrero de este año nos demuestran de nuevo su amistad y van a poner en escena nada más y nada menos que Carmen de Vicente. Es una obra que yo creo que es muy conocida, representada miles de veces, que además fue la que le dio el prestigio a este autor, que andaba el hombre un poco ya fastidiado cuando la puso en escena. Al principio fue un fracaso, pero luego fue recuperando público y se ha convertido en algo de lo más representado de la ópera y del teatro. Y esto es lo que hemos programado para este año. Este año ya hemos nombrado a la UNED, este año la UNED ha dado un paso más y colabora con nosotros en la organización, como podéis ver en los carteles. Y para mí sería un placer que María Luisa nos dijera algo. Gracias, señora. Pero sí quería destacar dos cuestiones. Primero, felicitar a la Asociación 28 de febrero por esta 25 edición de estas jornadas culturales. En muy poca entidad, les pueden decir y pueden mantener durante tanto tiempo un evento de estas características. Además, yo creo que ya se han convertido en un referente aquí en Linaria. Y hay mucha gente que espera que lleguen estos días para poder asistir a tantas actividades como se concentran alrededor de esta jornada. Además, es una jornada muy completa, que incluye desde exposiciones, actuaciones flamencas, espectáculos de baile, visitas guiadas al patrimonio cultural de Linares. Y destacar también las charlas con dos dirigentes sindicalistas históricos, como son Antonio Gutiérrez y Cándido Méndez. Yo estoy segura de que esta programación les va a gustar mucho a todos los linarenses. Bueno, la UNED viene colaborando con la asociación desde hace ya algunos años. Nosotros vamos a mantener esta colaboración. Este año hemos dado un paso más y estamos organizándola conjuntamente. Y, bueno, viene a formar parte dentro de la actividad que desarrollamos la UNED. La UNED es una universidad pública. Nuestra principal función es la formación universitaria. Para eso ofertamos grados universitarios, másteres, cursos de acceso para mayores de 25 años, etcétera, etcétera. Como cualquier universidad. Pero, además, desarrollamos otro tipo de actividades, más de extensión universitaria. Y esta actividad se incluye dentro de esas otras actividades, mediante las cuales colaboramos con el ayuntamiento de Linares o con entidades diferentes, tanto culturales como sociales. Yo quiero darle la enhorabuena a la asociación por todo el trabajo que está haciendo, no solo cultural, sino también social. Antes hemos comentado la gran cantidad de actividades que hacen, sociales, de voluntariado y demás. Y yo no puedo terminar sin agradecer, como siempre lo hago, al ayuntamiento de Linares por todo el apoyo que nos presta la UNED para que podamos desarrollar nuestro trabajo aquí. Sin el ayuntamiento de Linares, la UNED no podríamos estar aquí. Así que, muchas gracias, Seila. Muchas gracias a todo el ayuntamiento por este apoyo que nos dais. Y, por mi parte, nada más. Gracias.